Es enero y volvemos con más energías que nunca. Hablaremos de pobreza energética, de precios y recibos, de mafias y monopolios, de estados y multinacionales, de renovables y de todo lo que podamos. Estarán con nosotras, Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, Emiliano Tapia, de Baladre, Paco Ortega, afiliado a la CGT, y María Campuzano, de Ingeniería Sin Fronteras. El martes 10 a las 21 horas, en Canal 33 si nos ves desde Madrid, y en La Mosca TV Canal 28 de la TDT si nos ves desde Barcelona. También por internet desde rojoynegrotv.org. Os esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.